De los candidatos que participan podemos destacar que Silvano Aureoles Conejo, candidato por la alianza PRD, PT y PCD, ofrece fortalecimiento en atención al migrante. Afirmó que con políticas públicas de generación de empleos se puede abater la migración, reducir la inseguridad y ofrecer mejores condiciones de vida a los michoacanos. El abanderado del partido en el gobierno estatal recorre los municipios más alejados de la entidad e insiste en reactivar el campo y cuenta con un amplio respaldo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, así como de líderes y militantes del partido del Sol Azteca.